Ahora, alcalde, a propósito, quiero solamente hacer un breve paréntesis pirotécnico, a propósito de fuegos de luces y cosas que pasan, ¿no? No sé si usted lo ha dicho, ya se lo han preguntado, pero si usted lo llamara Gabriel Boric, el presidente electo, para integrar su gabinete, ¿usted dejaría el puerto en pos de colaborar con este nuevo equipo? Oiga, se fue al hueso con la pregunta. Al hueso nomás, y el alcalde contesta al hueso, así de siempre, vamos acá. Usted siempre contesta derecho, así que, a ver, sería o no sería ministro, ¿eh? Gracias, Gonzalo. Yo creo que puedo ayudar al gobierno del presidente Boric desde la Municipalidad del Paraíso. Creo que tengo un mandato popular, además, que tengo que respetar, es mi deber, y además creo que las municipalidades en los próximos cuatro años pueden jugar un rol súper importante. Yo prefiero aportar al éxito de su gobierno desde ese lugar, formar una red de municipalismo que permita la viabilización del programa de cambios y transformaciones que tiene el pueblo de Chile hoy. Y creo que lo prudente... Yo tengo un mandato popular, ¿no? Y la gente me votó en la última elección con más votos que la anterior. Tengo el privilegio de ser el alcalde más votado en la historia del Paraíso. Y eso me ata a mi ciudad. Así que, eso no quiere decir que no vaya a colaborar ni a aportar. Alcalde, perdón, yo sé que eso es lo que usted prefiere. Usted quiere respetar el mandato popular, quiere colaborar desde el municipio. Pero a veces, bueno, el presidente puede llamarlo igual. O sea, en el sentido de, no es fácil formar un gobierno. Hay que nominar una amplia lista, ¿no? En un gabinete. Y si él lo llamara y se lo pide, ¿usted accedería? Mira, yo no quiero ser parte del festival de codazos que ya se están dando en los partidos por integrar el gabinete. Y eso lo vamos a ir viendo los próximos días. Yo creo que el presidente tiene que tener la tranquilidad para formar con su gente el gobierno como mejor parezca. Porque al final es el responsable político del éxito de su gobierno. Creo que con el presidente tenemos que conversar. No hemos podido hacerlo en extenso. Y yo le plantearía a Gabriel, creo que desde el municipalismo podemos hacer una contribución a que te vaya bien. Yo no ando persiguiendo un puesto ministerial ni nada, sino que quiero que el presidente sea el principal aliado de mi ciudad. Una ciudad hermosa. Él viene de regiones, igual que yo. Por tanto, creo que tiene una sensibilidad especial. Eso pienso que es lo que le diría al presidente. Hay mucha gente que está pegándose codazos por integrar el gabinete. Yo no estoy en eso. Oiga, alcalde. Rafael. Usted ahí los bozó dos veces. ¿Ya se están? ¿Usted nos puede decir que ya hay codazos por los cargos? ¿Ya hay codazos por los cargos? Pregunta Rafael, porque usted de alguna manera como que lo pinceló en esta entrevista. Pero claro que sí. ¿Entre quiénes? Obvio que sí. Otra cosa es que no se vea por la prensa. Pero de que los hay, los hay. Claro que sí. Y bueno, son parte de las vicisitudes de una actividad como la política, que de repente genera tanta cosa. Pero yo creo que el presidente va a tener la prudencia, la madurez y la capacidad que ha demostrado hasta ahora para tomar las mejores decisiones. Tengo plena confianza en eso. Oiga, alcalde, perdón. ¿Le puedo preguntar otra cosa? Ya nos dejó claro su visión respecto de una eventual participación o no en un gabinete. Usted prefiere quedarse en el municipio. En fin. Pero otra cosa. Ustedes fueron, eran, no sé si lo siguen siendo con esa intensidad, muy cercanos con el presidente electo Gabriel Boriche, con una amistad muy profunda, bien conectados. Estuvieron distanciados y estuvieron separados, pero al momento del triunfo hubo un abrazo, hubo un apretón de manos, hubo un reencuentro. Pero, ¿qué tan apretado fue el abrazo? Porque por aquí acaba de decir usted, tengo que conversar con el presidente. Yo no lo he hecho. No lo he hecho, es extenso. O sea, fue el abrazo nomás. ¿No han tenido tiempo de conversar todavía? No, 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 Gonzalo. O sea, imagínese, eres el presidente electo, tiene muchas cosas que hacer y muchas cosas que resolver. Fue un abrazo súper sincero, realmente. No fue ni para la foto, no fue ni calculado, fue bien, 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 bien sincero. No nos veíamos desde el 13 de noviembre del 2019, días antes del famoso acuerdo de noviembre. Recuerdo que la última vez que nos vimos ahí fue en el Congreso Nacional y luego de varios años nos volvemos a encontrar y fue una conversación corta, personal, que prefiero no develar porque es personal, pero quedamos sin que teníamos que darnos un espacio para poder conversar de lo que viene. Creo que ese espacio en algún momento se va a dar. Yo entiendo que ahora Gabriel está descansando en Punta Arenas con su familia, me parece muy bien, porque lo que viene va a ser muy duro, muy complejo. Y yo creo que lo importante, Gonzalo, ya en el estudio es que creo que el 19 de diciembre lo que al final termina instalando es en esta idea de que la ciudadanía demanda cambios, pero demanda cambios con participación. No se explica la alta votación del presidente Boric, no se explica el resultado del plebiscito constitucional, no se explica el resultado de las elecciones del 15 y del 16 de mayo, yo me refiero a las de gobernadores, convencionales, constituyentes y alcaldes, si es que, y la movilización electoral que hubo de la sociedad chilena, si es que la sociedad no esté demandando un lugar también en la mesa, un lugar en los cambios. Creo que eso es muy importante y es uno de los aspectos más relevantes que el futuro gobierno va a tener que resolver. Cómo canalizar el caudal gigantesco de participación, particularmente del mundo popular, jóvenes, mujeres, movimientos sociales, pueblos originarios, que se expresaron por Gabriel Boric el 19 de diciembre. Entonces, ahí hay un desafío interesante del que me gustaría conversar con el presidente y contribuir desde el lugar donde estoy. Muy bien, alcalde Jorge Charpe, muchas gracias por la gentileza, gracias a Leo Castillo, por supuesto, por el despacho y por responder nuestras preguntas. Ahí quedó clarito, entonces, otro alcalde que prefiere seguir desde el municipio, como Jaue también, que ha expresado lo mismo.